gobierno federal anuncia fin de pago en efectivo para pensiones del bienestar el representante del gobierno federal en yucatán anunció que los derechohabientes de las pensiones para el bienestar recibirán por última vez su apoyo económico en efectivo para pasar a recibirlo mediante transferencia bancaria directa a su tarjeta del bienestar a partir de mayo del 2023 hola qué tal familia cómo están entérate de las noticias que estoy a punto de informarte en esta nueva edición amigas y amigos quédate hasta el final del vídeo porque te platicaré sobre tu pensión bienestar te platico que nuevamente el pago se hará conforme el primer apellido del beneficiario y el cual ya se encuentra depositado y realizando el día de hoy miércoles 8 de marzo para todos los derechohabientes con letras h i j k y l esto en toda la república de méxico ariana montiel titular del bienestar indicó que el pago se hará puntual como el bimestre pasado y te recomienda también que estés atento a las fechas correspondientes para cobrar a tiempo tu pensión y aquí te estaremos informando diariamente para que estés al tanto de todo muy bien ya dicho esto antes de comenzar y antes que nada bonito día y bienvenidos una vez más a una nueva edición de este tu canal las pensiones bienestar he visto que el canal está creciendo y por eso me di a la tarea de contarles que les tenemos un compromiso con ustedes muy importante y es el de llevar la información a toda la república y para que esto suceda recuerden seguir con esta regla de tres que a todos los adultos mayores les es posible realizar con mucha facilidad primer regla antes que nada consiste en informar a todos los adultos mayores familiares amigos y vecinos compartiéndoles la información mediante sus redes sociales tales como whatsapp facebook telegram etcétera la red social que se les facilite familia segunda regla empieza a dejar tu fuerte like al vídeo y por último regla número 3 deja tu respectivo comentario con esta regla de 3 se facilitará anunciar y mantener a todos los adultos mayores al tanto de todo suscríbete a este tu canal las pensiones bienestar y suscríbete también en esta tu página de facebook es muy importante porque te llevaremos toda la información al momento muchas gracias continuamos con la nota su servidor jaime félix empezará a platicarles sobre el representante del gobierno federal en yucatán anunció que los derechohabientes de las pensiones para el bienestar recibirán por última vez su apoyo económico en efectivo para pasar a recibirlo mediante transferencia bancaria directa a su tarjeta del bienestar a partir del mes de mayo del 2023 en una conferencia virtual titulada lunes de bienestar el representante del gobierno federal en yucatán anunció que los derechohabientes de la pensión para el bienestar ya no recibirán su apoyo económico en efectivo según lo informado a partir del quinto mes de este año el gobierno de la 4t ha decidido realizar los pagos mediante transferencias bancarias directa desde la tesorería de la federación a la tarjeta del bienestar de los beneficiarios se espera que para julio de este año las 31 entidades restantes se sumen a esta modalidad de dispersión bancarizada de los recursos yucatán es la primera entidad en alcanzar la bancarización de todos los beneficiarios y derechohabientes del bienestar cabe mencionar que el gobierno federal sólo depositará la pensión y programas en las tarjetas del banco del bienestar tal como lo informó el presidente lópez obrador con este cambio se busca garantizar la seguridad y la transparencia en la entrega de recursos a la ciudadanía la bancarización es un paso importante hacia la modernización del sistema de pagos del gobierno lo que permitirá una mayor eficiencia y seguridad en la entrega de recursos a las personas que más lo necesitan sin embargo es importante que el proceso se realice de manera clara y transparente para evitar cualquier tipo de desinformación o malentendido en la población beneficiaria donde retirar la pensión del bienestar 2023 sin comisión te platicaré los bancos afiliados si recibes la pensión del bienestar es fundamental saber dónde retirar el dinero sin pagar comisiones adicionales en este artículo te presentamos los bancos afiliados al gobierno de méxico que no cobran comisión por retiro así como otras recomendaciones muy importantes para aquellos que reciben la pensión del bienestar es fundamental conocer los bancos afiliados si bien la opción principal es el banco del bienestar entidad gubernamental que no cobra comisión existen otras instituciones que también cuentan con un convenio con el gobierno de méxico para conocer las sucursales en operación te dejaré el enlace en la descripción entre ellas se encuentran banco azteca financiera bienestar banorte y banjército bancos que no deberían cobrar comisión al momento de retirar la pensión es importante mencionar que hace unas semanas el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador anunció en conferencia matutina que ya no se podrá retirar el dinero en otros bancos ni en efectivo aunque aún se espera la actualización de esta información para su aplicación enterados en cuanto a las comunidades rurales donde no existen sucursales del gobierno o de otras financieras se seguirá realizando el pago en efectivo hasta que se construyan sucursales del banco del bienestar o financieras para el bienestar para aquellos que reciben la pensión bienestar les digo que deberán estar informados sobre las opciones disponibles para retirar el dinero sin comisiones adicionales es importante estar atento a las fechas correspondientes y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer virar la información familia no esperes más y acude a alguno de los bancos afiliados es importante estar atento a las fechas correspondientes y compartir ya por último les recuerdo que así podrán identificar en tu estado de cuenta tu depósito como pensión bienestar marzo abril 2023 gracias por ver el vídeo y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores recuerda con lo que empezamos en este vídeo la regla de tres like comenta y comparte hasta pronto familia y que tengan un bonito día y